¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estoy aquí meditando, así como quien dice, si Dios lo permite, llego a la ciudad de Panamá. Una de las cosas, de las segundas cosas que voy a hacer, voy a visitar a la señora Elizabeth de González. No para nada malo, no piense nada malo, amigo. Ese malo está pensando cosas malas. Ella hace uno de los mejores tamales en la provincia de Colón, República de Panamá, en un área que se llama El Giral. Ella hace uno de los mejores tamales exquisitos y lógicos, que a bajo precio, aunque ella me regala los tamales a mí, pero tampoco me gusta abusar. Así que, si estamos por la provincia de Colón, en la República de Panamá, visítense el área El Giral. ¡Gracias!